un pachito azulito ahí que rico nos vamos a dar gusto comiendo ahora pero el no sale y le va a servir a todos aquí en este momento a cada persona ahí se ha puesto un pequeño guante para servir a todos para que todo sea altamente higienizado lo quiere ver bailar la señora podríamos poner detrás de un pachito y dejar que yo pago y también la ruta quiere ver ahí está Cerrucho complaciendo a la señora le encanta la señora y de cómo baila Cerrucho es un banquete es un banquete todo que ha invitado a la profesora que ha invitado a la profesora tiene que venir ahora a este grupo en los pueblos aquí trajeron un pacho como les explico sobre todo que invitó a las personas que nunca invitan y ella tuvo el bien invitarlos el momento de pedir de orar por los alimentos bueno le vamos a dar gracias a Dios por estos alimentos que Dios ha permitido de estar aquí con los compañeros para venir de la plaza libertad y aquí a mi persona es una escritora que lo mira por los canales dándole gracias a Dios que ha venido con bien y Dios le ha tocado el corazón y ha sido el presente que lo invita a comer Dios nunca deja la mesa vacía dice su palabra que donde come uno come sí dice que nunca su mesa será vacía la palabra de Dios dice que así como comieron las aves del campo vamos a comernos todos los días de nuestra vida comemos por eso yo les digo a varios no reneguemos porque siempre comemos y aquí le vamos a dar gracias al Señor por estos alimentos con el amatísimo Padre te damos gracias por estos alimentos Señor que tú has permitido en este momento Señor que tú eres la necesidad de cada uno Señor que te ha crecido Señor que esta mesa Señor sea llena Señor multiplica Señor este alimento al ciento por uno Señor yo sé que mesa de cada uno Señor será llena no será vacía Señor te damos gracias Señor por estos alimentos purifícalos Señor este te damos gracias que los alimentos los caigan bien no los vayan a hacer daño Señor y aquí le damos gracias a cada uno Señor que están aquí participando en este evento que dice las manos bien preparado en este evento la mano de la persona que dice dale más trabajo que dice que le pedimos para ver todo en abundancia esto sí que está rico suficiente para todos gracias bendiciones gracias que yo fui evangélito y soy caído no me gustan bueno no me gustan bueno sin palabras nos hemos quedado sin palabras con esta gran bendición sin límite suficiente comida bueno voy a iniciar a comer yo también ya suficiente comida rico todos estamos pero felices contentos todo escritor anónimo que nos ha traído tiene un gran corazón bueno bueno yo le voy a dar otro video y ese día la vieron pero no vino bueno vamos a llenar todo pero vamos a quedar bien que está rico servilleta 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 no pues si es lo mismo mire como come el otro que come así ese joel ese joel es un loco que es un loco que es un loco como come como que que están en los pideos es un loco que está dando volumen que está dando volumen que está dando volumen que está volando mucho volumen Vamos a ver que idioma habla porque no necesitan a la fuerza. Bueno, todos explotamos de lleno ya. Quedamos que explotamos de lleno. Porque yo ya no puedo comer más, o sea, ya me llené. Todos están topados, llenos. Ya no pueden comer más. Quedamos que reventamos. Bueno, hoy faltan los postres, pero todos estamos que reventamos ya. De llenos y a ver si nos va a caber el postre. Yo creo que sí. ¿Entonces una condición como los pollitos, como las carinas que guardamos? No, claro que sí, nos va a caber. Ya tengo mis cenas, dime. Es mis cenas. Ahorita nos viene un postre. Nos va a caber el postre, ¿no? ¿Quieres más? Pregúntale a él si le cabe el postre. Pregúntale a él si le cabe el postre. ¿Que si le cabe el postre? ¿Cabe el postre? ¿Cuántos postres? ¿Qué le cabe el postre? 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 Allá voy a comprar un bolso para el de todos, fíjate. Nos dio la señora, al de Morárez, hasta topando. ¿Vas a comprar una bolsa negra? ¿Qué le cabe el postre y no un postre? Casi todos llevamos hasta para la casa, porque no pudimos... No, porque yo también llevo, miren, Janet, yo también llevo para mi casa Porque no pudimos comernos todo Pero ahorita nos falta el postre, un postre riquísimo En este momento van a partir el postre Ahorita voy con el auto, necesitan O sea, que vas 12 personas Bueno, el primero es Don Cepucho Y el postre, el postre Yo no quiero Yo también si quiero, voy a hacer los más grandes los pedazos para ellos Yo pues sí no quiero, yo postre les voy a tope ¿Quién más quiere? Yo sí quiero Yo sí quiero, a mí sí debe No, yo postre, yo no quiero A mí sí debe No, pues sí, no, pues no yo Es que todos quedamos fulco con este gran almuerzo Riquísimo el postre, riquísimo Tres leches Tres leches Otra, tres leches